Hola 3, 7, 1, 6 Gracias pa mi gente, bienvenido de vuelta Ya tenía muchas ganas de hacer un video en el canal Pues como lo conté en una publicación que hice en mi canal Bueno, había dicho que estaba en la universidad Y hace salir hace poco Así que estaba en el proceso de restauración de mi cuerpo Durmiendo y tal Y pues bueno, aquí estamos Mira ¿Qué hace? ¿Qué hacen dos Darth Vader peleando contra un Luke? Eso es un poco handicap, ¿no? En fin chicos, la partida de hoy es Warzone Básicamente una win con los mismos desgraciados de siempre El Dean Papayita Pues esta vez volvió Rolly, ¿eh? Cuidadito con eso, cuidadito con eso Y en esta partida, pues Ya que Luis siempre me hace bullying en sus videos Pues esta partida le tocó comer monday Porque el que salvó la partida Fui yo ahora Así que partidita con una dedicatoria al final Todos con la misma skin Bueno, excepto Rolly Como antaño hacíamos Una partidita King Monster, ¿eh? Buenas noches Buenas noches Van caminando por el agua Van caminando por el agua ¿Por dónde? ¿Dónde? ¿Marca? Marca, 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 marca Oye, ahí viene uno, ¿eh? Venía porque Rolly Se lo merendó, ¿eh? Están acá Ah, ahí en el agua, en el agua, en el agua Vivo el precision, ¿verdad? Aquí en la playa, en la playa De esta la tirolina ¡Ahí a la pinga! Vivo ahí ¿Vivo? Sigue Sigue disparando ¡Vivo entrando en el área! ¡Vivo ahí! ¡Otro atrás! ¡Atrás tuyo! ¿Qué vergueros tienen ustedes aquí? Yo no he matado a nadie Por estar buscando a los vergueros ¡Corro para un lado, guay, para el otro! ¿Dónde están los manes? Vamos por acá Y me gusta Buscando el verguero Ah, vos estás acá atrás, ¿eh? ¿A dónde? Vamos para atrás, ¿o? ¡Hostia! ¡Hostia! Mataron a Rolly Mataron a Rolly ¿Están ahí metidos Rolly? ¿Adentro? Sniper, sniper lejos Ok, ok Sniper lejísimo ¡Ay! ¡La zona! ¡La zona! Después vi que venía a la zona ¡Ey! ¡Hay uno al fondo! ¡Sniper! ¡Sucha madre, guay! No vi el sniper ¡Es un sniper! ¡El sniper en la izquierda! ¡Es un ator, be! ¡Hay un sniper que me está tirando el lejos! ¡Desplegándote! ¡Cinta sin... ¡Me sirve! ¡No, me todos están sin quieta, be! ¡Meme! ¡Guardiano Steel fue desplegado! ¡Me están disparando en la izquierda! ¡Ah! ¡Cambiando de posición! ¡Hay gente allá, be! ¡Ey! ¡Que es un sniper que está! ¡No, be! ¡No, be! ¡No, be! ¡No, be! ¡Está vivo, yey! ¡Te estoy diciendo! Estamos fuera de los mejores pelotones ¡Hay que forzarnos más! ¡Guardiano Steel... ¡Corre, cueco! ¡Ey! ¡Ven a buscar el kick! ¡Ven a buscar el kick! ¡Ahí hay un mame! ¿Qué pasó? Yo vi... Yo juraría que había visto un... ¡Ven a buscar el kick! ¡Conseguí uno acaba y bicuelo! ¡La ventaja es nuestra! ¡No prestamos por la victoria! ¡Ven, Luis! ¿De qué? ¿Un kick, papi? Verga, no tengo kill, pues... ¡No siendo del huecón! Rolly, tengo un kill pa' ti Yo no sé si esto es gracioso... ...si es triste... Oye, estoy tratando por la izquierda Izquierda, está en el techo ¡Márcalo! Aquí ve... ¡No me dan papaya así cuando cobo la sniper! ¡Mucha madre! ¡Viva, Rolly, el kick! ¡Huevo sapo! ¡Traigo ataque! ¡Traigo ataque! ¡Traigo ataque! ¡Traigo ataque! ¡Atención! ¡Aún hay compañeros de botón fuera de la zona segura! ¡Luy, Luis! ¡Ven! ¡Luy, hay gente acá! ¡Luy, deja esa madre! ¡Están lejitos! ¡Aca donde marca? ¿Marca donde? ¿Marca donde? ¿Me escucho pata, güey? ¡Aquí mismo, güey! ¡Aquí mismo, güey! ¡Pilla, Rolly! ¡Tengo un kick! ¡Aquí abajo, dice! ¿A dónde? ¡Acá está el kick marcado, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya lo vi! ¡Avanzo, avanzo, avanzo! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Está aquí, güey! ¡Avanzo! ¡Avanzo! ¿Quién lo confirma, por favor? ¡Yo, yo, yo, ya, ya! ¡Sniper! ¡A los dos! ¡Me reanimo! ¡Ah! ¡Quiero verla para ver! ¿Cómo supone yo estaba dentro del humo para ver? ¡A donde no tengas la de marca! ¡Mira! ¡Se hizo un colateral y fuele! ¡A los dos nos abatió, güey! ¡No, no! ¡Lo acabo de ver! ¡Espectacular, eh! ¡Se hizo un colateral! ¡Está en la bomba! ¡Está en la bomba! ¡A la cabeza lo do! ¡Qué hijo de puta! ¡Está aquí, güey! ¡Liquidación activa! ¡Se redujeron los cosos en la estación de suministro! ¡Está acá! Me encanta jugar Warzone sin caja, ¿eh? ¡Eso es lo que más me gusta, mío, en la vida! ¡Morre todo no hay! ¡Será que voy a matar a alguien, pues! ¡Nas leen! ¡The chucha habrá sido que yo deje mis armas! ¡Ni seo! Enseñarle al otro lado! ¡Ahí del otro lado! ¡Ahí del otro lado! ¡Ahí del otro lado de su muro! ¡Ajah! ¡Esto no es mío! ahí tengo todavía a punto de buscar esos chuches de su madre ah si es mío aguántalo si esa madre necesitamos la azul que chuches de verdad están ahí Rolly se calentó Rolly, se calentó Rolly, voy para allá se ha craqueado uno, bichos, ey, que me tiraron abatido Rolly, el que te está abriendo marcalo, marcalo, marcalo venga, venga, están aquí el que abatí, no me dieron la kill ahí a la pinga aquí, aquí no hay nadie yo rematé uno que se había tirado vengan, vengan, vengan se me tiene que ir por ahí adelante venganse todos ay, en la iglesia hay mucho terreno que recorrer techo, 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 iglesia vamos allá ahí hay techo, iglesia, ahí uno vamos allá arriba, vamos allá arriba vamos allá arriba izquierda o derecha voy con Rolly vamos acá arriba, vamos acá arriba aquí abajo hay uno con zona tiene uno con zona ahí abatido corre perra, corre ataque mortero no, Prestigeon también, oh tírense, tírense, tírense no, está aquí aquí, 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 aquí atrás, 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 atrás yo trate de quitarlo de ahí pero qué va no, a ver no, a ver no, a ver ya nos tiraron como 20 pero sí no se desactivó el resurgimiento fue mal, fue mal rote para allá hay mucha gente campeando ahí yo tenía venganla las cajas de suministros están llenas como ya, J, que se la hizo ay, juez, puta ¿de dónde, J, de dónde? de al fondo, del lado derecho ok, ok no, la verdad no debería caer al otro lado, oh porque aquí cruza bata derecho aquí, ve, está aquí, ve está aquí la piedra, está aquí la piedra, eh me estoy plaqueando, oh me estoy plaqueando sí, ya lo vi ¿no tienen qué? tengo placa, oh, para dar yo también el sniper, Luis, cogelo está carqueado, ese ¿dónde? en azul vale, la avanzo, la avanzo, la avanzo se plaqueó, se plaqueó está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡verga! alguien que me reviva, alguien que me reviva voy, 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 voy ya, 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 ya te estás perdiendo terreno adelante vengan pa' bajo, vengan pa' bajo voy, 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 voy me trabeo hey, tenemos pa' comprar la caja, vos, pero ataque, que compra ataque tu avés sería bueno, eh pasan, pasan voy a dejar mi plata y ver para que compren ataque, 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 compra ataque ya compre una, guabea, y mi arma ahí está mi plata, ahí está mi plata compra, compra, compra precisión, voy a comprar en el barco, en el barco vienen, vienen, están aquí están arriba en la montaña no los veo le tiré ataque hey, tienen placa tengo tres chucha madre, te iba a dar placa pero creo que ya no, espérate creo que sí yo tengo, llega, llega ¿dónde estás? ¿quién eres tú? no, güey no, 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 me tienen en medio Ya le hubiera disparado ¿Para qué me platida? ¿A batido arriba? Ese, ese, ese es uno peligroso Mira, sinvergüenza ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están ahí en marca amarilla En marca amarilla Sí, está aquí abajo ¡Caí uno atrás! ¡Estuvo cerca! ¡Está tomando el camión, camión, camión! ¡Aquí va, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Camión, camión, camión! ¡Está un tiro, está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay! ¡Ahí hay un aliento atrás, un aliento atrás, un aliento atrás! ¡Bien! 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 ¡Bueno, güey! ¡Chuparla, güey! ¡Partidaza, güey, vao! ¡Partidaza! ¡A chuparla! Me atrevo a decir que nadie manqueó ¡Me atrevo a decir que nadie manqueó! ¡Yo, ah, güey, vao! ¡Si yo nada más vine a matar a los tres al final! ¡Ah, por eso te daño! ¡Aquí viene! ¡El poder de los motocross! ¡Esta partida se la dedico a Diana Monster! ¡Ya, está! ¡Ya, está bien! ¡Qué partidaza, güey, vao! ¡Del infierno! ¡No dejamos de pegar! ¡Veamos qué pasó! ¡Eres todo! ¡Un demonio armado! ¡Asesino, ah! ¡Oye, oye! ¡Sobreviviente, oye esa verga! ¡Yo soy el pacifista, porque... ¡Y mi morí! ¿Qué es Kavenger? Carroñero ¡Escogiste las herramientas adecuadas! ¡Maquinista! ¡No hay paz para los malvarros! ¡De vuelta al trabajo! ¡No, madre! ¡Ocho, cinco, tres! ¡Nombre, pero bueno! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Vale! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Ok! ¡Vale, dairy! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡anecesito! ¡Vale,aved! ¡Vale,Perfect! ¡EL hjälpte! ¡Vale, beautiful! ¡Vale! ¡Datene! ¡Gracias!